Música 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 dos años de trabajo, cabrón, de rompiéndome la madre, para ayudar a mis hijos y para ayudar a mi familia, no necesito dinero, gracias a Dios, el dinero lo tengo, el día que quieras te enseño mis estados de cuenta, cabrón, para que veas que a mí no me gusta robar a la gente, perdón, tu declaración está dispuesta, con mucho gusto, el día que quieras, el día que quieras te la presento sin ningún problema, perdón, a la sociedad se la presento sin ningún problema, gracias a Dios tengo como 10 departamentos, que me ha costado un chingo de trabajo, tengo mi casa, le compré mi casa a mi madre, que era para mí lo más importante, yo te la enseño y a la gente se la puede enseñar sin ningún problema, yo ya te lo dije y lo vuelvo a repetir, yo no necesito dinero, gracias a Dios me he roto a la madre 22 años, para que mi familia esté bien.